Don Panchito necesitamos una patrulla nueva para ir a coger viejas sin que me regañe mi mamá. Queremos un carro nuevo o si no le chupara la pija a mi compañero gado. Está bien les daré una guardoja nueva para ir por sus putas y les haré un descuento. Miren esta. Tiene pantalla plana, radio con FM, AM, MP3, MP4 y MP5. La verdad no le creo ese güey lo de MP5. No mames güey con que nos venda la patrulla pendejo. Don Panchito me gustaría tener esa nave voladora. Ándele si. A pinche grillo. Esta nave. También tengo carros nuevos míralo. Me gustaron los carros pero están bien pinche caros. ¿Y el puto grillo? Yo voy a ver si me compro el Ferrar y rojo. O mejor el carro morado. Le voy a dar unas vueltas. ¡Gracias! 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 Repetición instantánea. No mames me voy a matar, díganle a mi mamá que escondí revistas porno en su closet que no eran de mi papá y que le diga que regrese con nosotros que por mi culpa me cogieron los élites. Gracias Don Panchito por venderme el Ferrar y rojo. Ahora vamos a la disco. Vivir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.